La jungla, eh, cuidado. ¿Qué hay en la jungla? ¿Qué nuevos objetos puedo conseguir? Cristal. ¿Hay carros? Perfecto, mira, me sirve. Y hay unas cosas que no sé qué son que necesito. Uy, le he dado a largue, largue. ¿Por qué le he dado a largue? ¿Era por defecto el mapa de grande? ¡Ostras! Ya me doy la vista con estos. Bueno, ahora vendrán los enemigos ultra chungos. Me parezco otra vez imbécil. Morias, cristales, avecitos, montonazo de todo. Sobre todo de oro, otra vez. Moneditas de oro para comprar todas las mejoras. Fácilmente me saco los materiales, pero... El problema ahora van a ser los... Eh, ¿cómo se llama esto? Comprarlo, vamos. No, el material es fácil, pero... Misiones. 20 de esto de hierro. Lobos y tal, eso nada. Lobos y cangrejos, exenotropía más. Esto es un rollo, lo de las misiones mezcladas. Tenía que ser misiones por... Por bioma, me da igual. O sea, pero es que la puedes cambiarlo, tío. Ojo. Cuantan un montón. ¡Eh, esqueletos también hay aquí! A mí no me sirve de nada, pero hay esqueletos. Como siempre, lo suyo es intentar mejorar... Primero el inventario para poder pillar más recursos en un viaje. ¿Aignoro o me lo parece a mí? Aquí hay un puzzle... De colorines. Este, este, este y este. Buenísimo. Tengo mucha memoria. Teresa. Uf, la rosa ahí, eh. Eh. El mapa me estoy llenando. Darío, que da gusto, eh. ¡Ey! ¡Eh! Ha soltado un poquito de oro, por fin. ¡Cristal! Si da mucho, estoy in the shit, eh. Luego hay que volver. A muy poquito, creo que da. Bueno, da bastante, pero hay pocos. ¿Lo llevo de cristal encima? ¿Qué es eso? Vale, 20 cada cristal y llevo 60. ¡Ostras! Llevo pocos. Vale, depende de lo que me pidan. No me ataques. No, no me cabe ya nada, mira. Darme en paz, no tengo espacio para nada. Las zanahorias debería pillarlas, tío. Te puedo tirar que lo quiera. Un segundo. Las armonijas se viven de caro. ¿Qué hago, tío? Los huevos. Me piro. La salida a tomar por saco, también te lo digo. ¡Ostras! Es que hay... Vale, aquí necesitamos inventario ya, eh. Desperdiciando materiales importantes. No puede ser. Lo que es barato se va a ir a tomar por saco. Voy a tirar hasta esto. Me duele, ¿eh? Vale. ¿Ves? No me ataques con chorraditas, eh. ¿Qué te meto? Ah, estas son las hojas. Esas que... ¡Ostras! No sé cuántas llevo, pero necesito de esas para mejorar... Positas. Inventario casi lleno. Pobre despego cuatro vueltas y quedan to' locos, eh. ¡Vaya, hombre! ¡Me quiero quedar aquí! Madera, tío. No la quiero para nada. Espérate. Tengo 188 de madera. Son 300 pavos en madera. ¿Qué hago, tío? Un no. 300 pavos en madera. No me... No cunde. Ahora me he quedado sin espacio, ahora. Ah... Al revés. Un cacho de espacio, quería decir. Y para curarme... Vamos a curarlo. Bien. Bien. Materiales. Vale. Bien, bien. Importante no es salir con el inventario lleno, sino con el inventario útil. Lleno. Repiro. 1.000 pavos más cacho de materiales. 3.600 fácil. Vamos a invertir en comprar un cesto que era más grande. Un 4.500. Parece que lo trajo. Das cooldown. Y daño también. Todo. Dinero a punta para necesito gastar. Mi demone. Poder prender esto de forma automática al máximo siempre, macho. Qué pesados. 3 por 4. 12. Son 12.000, ¿no? Para los que tengo dinero aquí en materiales. De hecho, madera he tirado y necesito. 4.500. Mira, me lleva justo... Para ampliar el inventario. Ese era ese portal. Seguro que te bloquea otras cosas y... Esperas tú, qué risa. Daño no. 150. 650. Ya no puedo subirlo un nivel más. Y me cuesta 8.000. Tengo dinero, así que... Buenas tardes. Y para ti, ¿qué necesitas? Fácil para los ores. Fácil para todo. Necesito... 5 carros más y bastante más daño. No voy a gastar en eso. Aparte, no puedo. Una normal. Oh. Una normal. Vamos a por materiales caros. Para hacer mucho dinero rápido. Por favor. Voy a transformar el oro a barras de oro. Lingotes. En moneditas. A mí me voy a vender cristales. Mejorar cosas. Lo voy a hacer. Porque luego lo farmeo muy rápido. Pensaba que no, pero... Creo que con los cristales puedo hacer mucho dinero. Mejorar el daño de ores. Todo es más rápido. Si me presiona tiempo... Me va a hacer ganar espacio. A la larga. Si no, la única forma de conseguir dinero... Es haciendo misiones. Y las misiones es ir a otros... A otros biomas de mierda. Qué guapo. Con cristales también. ¿Cuánto valía el siguiente bioma? ¿El 8500 o me lo estoy inventando? No me lo he inventado. Seguramente es más caro. Porque vale... 7500 el anterior. Valdrá... 12500 o algo así. 10500 o algo así. ¿Por qué? ¿Por qué? está dejando toda la parte de abajo y vender a saco luego conseguir los materiales y al final el problema es repartir los materiales con el dinero que ganas un poquito el pie jugá ya está ya más que esto agonía 350 400 pavos he hecho de dinero pero ahora puedo vender solo tengo 46 cristales tenía más entonces no madera necesito es un poco de dinero así para que haría más dinero para el 26 por 20 estaría bien tengo 1300 esto es un cachondeo necesito pasta vida más daño puede estar bien pero no es lo mejor peto traps works que todos son misiones de tierra de mierda vamos a un berilarge mapa de berilarge una misión de decoal así que esa la tenemos tenemos para hacer con 20 de coal lejos quizás es lo más pesado mapa grande esto es para vender baterías que lo necesito lo formé rápido la zanahoria sí que la quería gastar ya ¿para qué era? para reconectar esto más rápido creo que era el último nivel recolección de recursos de comida y tal un garejo espero que menos sale evidentemente cuidado que golpean ayay 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 hay dos cofres juntos tío mira cómo se mejora en este juego me gusta me gusta me progresa parece que el juego no va a ser muy largo tampoco cuatro horas cinco horas vamos a seguirlo todo pero muy sencillito no tiene mucha historia así que al principio tenía un poquito de trama no sé cómo no he podido ponerlo porque he tenido que salir bueno no he podido empezar otra vez una partida todo limpito es que había un montonazo de cosas mapa grande estoy dejando zonas por explorar seguro ciones un cangrejo más y ya me puedo ir de aquí a buscar los lobos a la tundra adiós adiós es que tengo el inventario así lleno y está y aún cabe de todo. 150. 150. Pero huevos. raros no me ha salido ni uno, por cierto, creo me ha salido, no me he enterado 4.427 me cago en todo el cagable o sea, ¿por qué? seguramente vale 4.500 a ver, podemos aumentar estas dos puedo, pues voy a hacer esto ya me lo quito de encima o full cristales o 4.500 fácil, facilito, facilito ahora 15.000, vale, cuidado con eso también lobos y filodentron ¿qué leches es filodentron? vamos a por lobos tundra a ver, por favor, tundra date quieto, te quieto vuelve para atrás, ahí tundra, large filodentron no sé lo que es filolobos va a ser, pues un tema un mapa grande entonces va a ser difícil encontrar las llaves a no ser que esté muy cerca del cofre que encierran ¿encierran? no está bien dicho para vender el hierro para vender ya vamos ya vimos ¿sale? ¿sale? ¡hala! cambia la música por la cara hacer mapas de forma aleatoria no es fácil creo los parámetros que configurar yo no sé lo que pasa cuando te matan porque no me han llegado a matar nunca por hablar a ver lo que va a pasar en breve ¿no? fíjalo está cacho romper el maldito oro tío ¿para qué era? porque no me daban nada ¿no? es una llave dos es que se le está llenando de enemigos ¡caos! ¡ah! ok no sé para qué se arregló la casa a esta gente tío eh tengo la otra llave vale ya tengo para abrir el cofre no sé cuánto oro da qué triste vienen a recibir daño no vienen a otra cosa eh un lingote ahí un lingote eh eso no puede ser ¿qué leche sirve lo de ayudar a arreglar la casa de esta gente tío a lo mejor me sueltan dinero y no me doy cuenta porque me lo dan muy rápido ¿no? la lleva puesta ¿eh? la misión está completada ¿verdad? sí faltan serpientes ahora también misión son una mierda ¿eh? me están golpeando más de lo que deben ¿cómo? hostia me ha ido a algo que brillaba quiero un cofre que ya he abierto listo vamos filodentron no son estos ¿no? es que 40 filodentron ¿qué leches es? tirando 50 ahora me va bien ahí vale 2.200 a 15.000 va a costar 3.500 porque dice que tengo ah bueno que los he gastado un ojo un ojo rápido y cristales y mucho oro facilito oro 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 dinero 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 todo lo que necesito aquí y puedo subir el dash puedo subirme la vida la vida también 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 si quisiera tengo que ir al mapa nuevo ¿eh? jungle las misiones tíos muy importantes he elegido la jungle sientes me parece absurdo tío por los suyos ir a por cristales todos los que pueda salir vender y repetir a 20 cada cristal teóricamente tengo encima ya 40 son 800 ¿no? 200 en un momento ahora vuelves a farmear la falta ya está ¿no? que puede estar esta la opción ¿sabes? hacer primero las monedas cuando vayas a la hora de monedas ya te dedicas a conseguir los materiales voy a hacer eso voy a hacer una jugada maestra nadie la va a haber venir o todas me las copiarán ¡eh! que este es un plantón enorme debe ser nunca un plantón enorme viene jugada maestra mira todo recolectar mucho más rápido es que tiene sentido me quita los objetos que puedes vender y no necesitas para mejorar cosas lo que te llevas también a ver misiones serpientes y esqueletos la otra la que hemos hecha de los crudundrones estos que no sé qué son supongo que serán los cristales ¡oh! oro la espada y me voy al otro mapa que son 15.000 monedas me va a costar un montón aguantar los ataques de los enemigos otro mapa simplemente ya son cristales rojos creo que es lo último que me falta por conseguir está masiva está masiva se viene que viene que viene me la juego 90 cristales 90 90 por 2 son mil lo siento ese no es tanto me estoy columpiando con esto me voy a contar me voy a contar ahora si parece dinero pero no es ¿por qué? por una sencilla razón porque 4.500 va volado si todo vale 4.500 creo que aún lo puedo subir a otro nivel más no, al máximo ya vale, ya no puedo hacer más daño a los corps ahora ya es cuestión de farmear en el último tier porque ¿qué me das? cristales necesitamos cristales vale, ahora ya es farmear farmear y más oro y más mierdas ¿listo? desbloqueada la siguiente isla que me desbloquea no lo sé interesante ¿me pasar el juego hoy? no creo porque bueno, no lo sé puedo pasármelo fácilmente 5.000 5.000 pero no tengo materiales así que me vuelvo a la jungla en benilarge ¿por qué no? papa grande que le den por saco cristales sobre todo ¿qué es lo que más? necesito cristales algo de oro hierro claro, lo he vendido y ahora me pide 500 de cada 500 de cada son mucho farmeo claro pero haré mucho más daño en breve porque podré comprar la mejora de daño de ore y a partir de entonces quitando la misión de entregar 500 de cada uno no lo curé me quedan 5.000 no, ¿qué me queda? me queda nada 5.000 me da para una mejora solo hasta otra vez sin dinero o sea me toca un par de mapas rápidos de conseguir materiales y vender vale el golpe más tonto que he llevado ala ya van dos mira ni una misiones sinceramente creo que me dan igual si me llega pues aumentaré lo de hacer daño a ores porque yo diría que es donde saco todo el dinero a saco mansalvas 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 de dineros yo también estaría bien subirlo con todas las plantas faltan huesos es muy real juego real llega para nada vale vamos a tirar retiramos valorías estero un par de mapas un par de mapas Lo he puesto y ahora mismo también lo puedo vender Me están pegando Me da igual Me voy Oh, qué poco dinero Me da igual El dinero no es importante Ahora mismo Tengo como una mejora Vamos a poner lo de los ores Y lo siguiente ya no puedo Porque todo es Nivel siguiente Más dinero Fácilmente Y aquí podemos comprar Más daño a los enemigos No puedo No me llega Vale, no te preocupes La mierda porque me pide recursos Me pedirá los 500 del otro Y no me los marca Aquí sí que me marca Que es necesario para upgrade He visto la zanahoria otra vez Que pesados Era la otra ¿No? No puedo comprar uno de estos dos Vamos a entrar el radio O la distancia Puedo invertir aquí Sin tener más daño Para hacer Quitarme los enemigos más rápido Vale, vamos otra vez Bueno, aquí se está largando Porque necesito más Dinero Hay que conseguir los 15.000 ya También Hay que conseguir los 15.000 fácilmente Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo me valore Pa, 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 pa Todo rapidísimo Pa, pa, pa Ebre, abre, abre Esta vez que necesito 100 Para mejorar dos cosas Y luego ya A lo mejor no me hacen ni falta Un momento Tengo misiones Las misiones que hay Son siempre De otros mapas Cinco Creo que lo mato de uno A estos ya Nunca vas a ir sobrado Porque siempre te piden Lo del siguiente mapa Pero al menos puedes ir al día Si vas al día Vas bastante bien Se va El amigo Los puedo directamente ignorar Venga Con pena lo coge Así los ignoro Lo suficiente Se acumulan No, un vato rápido Ponecillo Ponecillo Acumular más Espacio de inventario También me vendría bien Con madera Claro, con lo de la madera Se le conecta muy rápido Bastante igual Vuelen ahí Intoxicado Voy a vender Necesito los 15.000 Necesito ir al siguiente bioma No es lo más importante Siente bioma Pero Si lo tengo ya Me lo quito de encima Me den a 500 A 3 son 500, ¿no? No es mucho Es que no llega A los 15.000 Si tenía 9.000 Para comprar Las dos mejoras Por haber Antes de los 15.000 Porque aquí Esos 9.000 Están dos cosas Pero Pero los 15.000 Cuidado Me estaba asustando 2.500 Una basura 2.000 No me llega Lo vendo todo Para tomar viento Así que ya No No me llega tampoco 15.000 Compramos el último bioma Y a ver Que podemos hacer Sin ningún problema No me llega No me llega No me llega